¡Aquí está la danza en el brillo! En su máxima expresión, el arte, elegancia, fuerza, valor En nuestra cultura viva, generación tras generación Los pueblos de Andahuayla sabemos gozar con alma, corazón y vida ¡Aquí está la danza en el brillo! En escena, niño Jesús Andahuayla Versos, niño Jesús de Reyes de Papapata Pacucha Y vamos a esa marca musical, los pueblos de Santiago Llores ¡Vamos Olicha! ¡Ese viene! ¡Unicario Salazar! ¡Probable! ¡A ver Salazar si paga el genio! ¡Bombo! ¡Mario! ¡Atao cruce dañar el paraoma! ¡Y ahora vienen esas hermosas canciones! Estrella del oriente Alucra mi camino Estrella del oriente Alucra mi camino Para buscar al niño En el pueblo pequeño Para buscar al niño En el pueblo pequeño ¡Ven! 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 ¡Ven Américo Guaman, Guamancha, Alfredo Guamana, Narciso Cartolinas, Zompeor, Brendan Camillán, Cibarsito, Rubén Barriñona, Isfórico Salazar, Urubano Salazar, y el gran maestro de muchas historias, Jorge Salazar Chipana, el popular Cusquicha. En este día tan precioso que ya pasa en el mundo. En este día tan precioso que ya pasa en el mundo. Pastores, negrillos, cantemos alegremente Pastores, negrillos, cantemos alegremente Y vamos a los nuevos bomberos, Elia Silca Alberto Guamaní, Apolinario Canasco Miguel Inca Ochoa Redoble, Alejandro Yastas Limachi, El Sarro Júder Guaman, El Sorito Josirues Inca, Corimaki Gustavo Inca, El Destronador Ismael Salazar, Chitana Roberto Canasco Darla, la sal Que nunca separe realmente Estarnya, Ece, El veterans De U needs azo Pocah, Es 늦o Cerro, pucah Felicia Dramento starter José Alcâne Quartz